Si eres un estudiante virtual, seguramente has sentido que es difícil formar grupos de trabajo buenos y eficientes, pero no es tan difícil como parece. A continuación te presentamos algunas herramientas útiles para crear y participar en un grupo de trabajo. Utiliza el chat y el mail de tu aula virtual para mantenerte en contacto con tu tutor y compañeros de cada módulo. A través de estas herramientas podrás comunicarte con tus compañeros y hacerles saber que buscas grupo de trabajo. Cada módulo cuenta con un foro general donde podrás interactuar con tus compañeros para resolver tus dudas o inquietudes. El correo electrónico institucional o personal te va a permitir tener comunicación con tus compañeros de forma directa. Skype, una aplicación gratuita y muy útil para hacer reuniones con tus compañeros a través de tu computador o teléfono inteligente. La herramienta te permitirá trabajar estrechamente con tu equipo de trabajo utilizando llamadas telefónicas, videollamadas, transferencias de datos y conferencias con hasta 25 personas a la vez. Finalmente WhatsApp es otra de las herramientas que te permitirá tener contacto directo con tus compañeros. Puedes crear grupos así como intercambiar archivos de audio, video y PDF entre otros. Si usas otras herramientas comenta este video y compártelas con nosotros. Hasta la próxima.